El presidente transitorio de la Unión Europea y mandatario francés Emmanuel Macron es el rostro conciliador de Europa. ¿Pero esto significa que Macron es anti-OTAN? Pues no precisamente, y de eso hablaremos más adelante. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que en Francia existe un fuerte movimiento en contra de la alianza trasatlántica que podría llevar a un futuro gobierno francés a estrechar fuertes lazos con Moscú, de la misma forma en la que está sucediendo con el mandatario húngaro Víctor Orbán. Existen duras fuerzas políticas que ponen en riesgo el poder de Macron, que además han declarado que el mandatario francés se deja arrastrar a los problemas ajenos. ¿De quién estamos hablando? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Chau! Chau! Voz de la Patria Grande Al día de hoy, Francia se encuentra en campaña presidencial y ya empiezan a sonar algunos nombres de candidatos que podrían llegar a reemplazar a Emmanuel Macron este mismo año como representante mayor del gobierno francés. En este mismo contexto, el mandatario Galo sostiene una importante posición en Europa, elegido para representar todo un continente frente al inminente crecimiento del poder chino y la caída precipitada del dólar, moneda fiat, que ha regido la economía global desde los tiempos de la Segunda Guerra. De esta forma, una gran responsabilidad cuelga sobre el cuello de Macron, por lo tanto, ha adoptado por presentarse a sí mismo como una persona que promueve la paz y el entendimiento. El problema reside cuando organismos como la Alianza Trasatlántica necesitan limpiarse el rostro con tanta urgencia y el mandatario Galo les hace el favor. Es por esta y más razones que una de las consignas fuertes de la oposición de Macron consiste en decirle no a la OTAN en Francia. Saldremos del mando unido de la OTAN para no ser rastrados a conflictos ajenos. Así apuntó la candidata a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, a lo largo de un mitin electoral. Cabe destacar que la candidata ya cuenta con el apoyo político de varios países como los de Austria, Portugal, Holanda e Italia. Asimismo, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, se han pronunciado a favor de Le Pen. La candidata tan apoyada añadió además que Francia debe salirse de todo bloque militar para no ser arrastrados a conflictos ajenos, ya que los intereses de la patria no deberían ser delegados. En este sentido, la candidata también hizo referencia a que es el ejército francés el que debe velar por los intereses de Francia. A todas estas, no sabemos por qué el primer ministro húngaro apoya a Le Pen. Sin embargo, Orbán, quien pertenece a la OTAN, ha manifestado anteriormente su derecho de establecer libres relaciones y alianzas comerciales con Moscú que de algún modo atentan con el espíritu de una alianza que en primer lugar fue creada para frenar el desarrollo ruso. El problema podría radicar en que este movimiento opositor a Macron, que al mismo tiempo se manifiesta ante OTAN, se sostiene sobre las bases de la ultraderecha nacionalista. Dato curioso, estos son los mismos lineamientos filosóficos de Víctor Orbán y de las disidencias ucranianas que provocaron el Euromaidán y que sacaron a Yanukovych del poder en el 2014. En tanto, resulta pertinente aclarar que el espíritu ultranacionalista de cada nación no tiene por qué afectar a la otra. La situación con Ucrania es que el mismo discurso que promueve el orgullo de ser ucraniano es el mismo que incita la rusofobia y el desprecio a las vidas humanas en el Donbass. Cabe destacar que estos movimientos de persecución, que fueron cómplices de la Alemania del Tercer Reich, son avalados y estimulados por el mismo gobierno de Ucrania. Asimismo, el nacionalismo ucraniano persigue el europeísmo con una fuerte vehemencia, especialmente por su pasado como ex-nación soviética. Por otro lado, el nacionalismo francés considera que es un rotundo pecado enarbolar demasiado en alto el europeísmo. En este sentido, la otra candidata a la presidencia de Francia, Valérie Precresse, quien también es nacionalista y de ultraderecha, condenó la iniciativa del mandatario francés de colocar la bandera de la Unión Europea en el arco del triunfo en París sobre la tumba del soldado desconocido, acusando de este modo a Macron de borrar la identidad francesa. A todas estas, el mandatario galo solo quería celebrar que el gobierno de Francia había sido elegido para representar a la Unión Europea, llegando a la consideración de que la mayor parte del país lo apoyaba. Sin embargo, el sector de Francia que no lo respalda puede llegar a emitir bastante ruido. La bandera fue colocada el 31 de diciembre, y antes de que se cumpliera una semana, los movimientos nacionalistas franceses ya la habían hecho retirar. Gracias por hacer retroceder a Macron, agregó Precresse, desviviéndose por el patriotismo. En este orden de ideas, no podemos decir con precisión que Precresse o Le Pen sean contrincantes de Macron, puesto que el mandatario galo, por el momento, no ha decidido si se presentará a la reelección o no. Asimismo, el presidente francés es uno de los participantes más activos del formato de Normandía, mismo que busca llegar a un entendimiento colectivo en cuanto al conflicto ruso-ucraniano, con el apoyo y respaldo del canciller alemán Olaf Scholz, quien a su vez recibió la antorcha de Angela Merkel. Ha sido el 23 de enero cuando se efectuó la primera conversación realmente efectiva entre los cuatro países, con el objetivo de ponerse serio e implementar los acuerdos de Minsk de una vez por todas. Así lo indicó el jefe adjunto de la administración presidencial rusa, Dmitry Kozak. Asimismo, el próximo encuentro será en dos semanas, sosteniendo así la esperanza de que sea igual de productivo que el primero, en contraste, por supuesto, con las conversaciones entre Macron y Putin en cuanto a las garantías de seguridad estipuladas por Moscú a Washington, donde el mandatario francés defiende la presencia de la OTAN en el panorama adjudicando la responsabilidad a su homólogo ruso. «Tú invadiste Crimea», insistió Macron. Sin embargo, Crimea eligió ser independiente de Ucrania de manera democrática y el gobierno que se había instalado de forma fáctica eligió desconocer estos comicios, a pesar de que los observadores internacionales aseguraron que no se habían efectuado irregularidades. Fue por esta razón y el sentir ruso de muchos habitantes de Crimea que Vladimir Putin facilitó el proceso de reunificación a la Federación Rusa. Asimismo, nada se compara con la violencia de aquellos nacionalistas que promovieron la Revolución Naranja y la caída del presidente legítimo Víctor Yanukovych. Es precisamente por estos movimientos extremistas que existen los acuerdos de Minsk. En tanto, Macron ha jurado solemnemente al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que protegerá la soberanía de Ucrania. ¿Nos encontramos frente a un títere en París? Estas interrogantes surgen al mismo tiempo que el mandatario francés sostiene tensas relaciones con dos de los socios principales de la Casa Blanca. Por un lado, el primer ministro ucraniano. Y por otro, el jefe de Estado británico, Boris Johnson. Y es que el poder que ejerce Washington en Europa desde hace unas cuantas décadas ha llevado a unos cuantos políticos alemanes y a la mayor parte de los franceses a buscar alternativas a la OTAN. De hecho, el mismo Emmanuel Macron ha propuesto ante la Unión Europea un bloque de seguridad regional que atienda verídicamente a los intereses de la región. De esta forma, quizás no sea necesario que el mandatario galo cuelgue la toga para que Francia finalmente se retire de la Alianza Trasatlántica. A todas estas, es un hecho. Europa necesita cambios radicales para ser finalmente independiente. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.